Y bueno, charlando un poco del tema, la problemática de los neumáticos, que no somos ajenos ninguno a esto, específicamente nosotros que nos dedicamos al rubro, y bueno, estamos en una situación sumamente complicada respecto a las entregas de mercadería. Sumado a eso, tenemos la problemática existente ya, que veníamos con un arrastre de aumento de precio en un contexto muy complicado, por el hecho de que tenemos un aumento interanual aproximadamente del 150%. Eso nos complica a nosotros en el mostrador, en la venta, puesto de que el poder adquisitivo cada vez se achica más, y hay mucha gente en el segmento medio que está cada día más complicado, que no llega a poder comprar un neumático, que ya las tarjetas de crédito no le dan margen como para hacer esa inversión, que en otro momento no era una inversión, ahora pasó a hacerlo. Respecto a la entrega de mercadería, hemos ido tratando de hacer una gimnasia que antiguamente no era necesario, respecto de la compra. A medida que ha ido ingresando, hemos hecho grandes esfuerzos para poder comprar en el momento que ha ingresado a la mercadería. Estoquearse, ¿no? Estoquearse, nosotros venimos ya de dos años solo estoqueándonos, o sea, no ha habido otro tipo de inversión, no se ha podido hacer otro tipo de inversión, ya sea en renovación de máquinas y demás. Sí, o contratar gente, o ampliar. O contratar gente, con tal de poder incrementar el stock. Eso nos ha llevado a nosotros a tener una tranquilidad detrás del mostrador y llevarle tranquilidad a nuestros clientes de que van a poder tener sus neumáticos durante un tiempo bastante extenso. Tenemos una gran capacidad de stock. Entonces, reitero, nuestros clientes que estén tranquilos, que van a poder poner las gomas en el momento que ellos quieran. El inconveniente es el poder comprar, lo que decías vos recién, ¿no? El inconveniente es ese de que hoy, vos fijate, un vehículo de segmento medio o bajo, que lleva un neumático de llanta 13, hoy tiene que disponer de 120.000 pesos para los cuatro neumáticos. Que hace un año salía 60.000 pesos los cuatro neumáticos, menos, menos. Menos, 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 menos. Por 40.000 pesos hace un año vos ponías los cuatro neumáticos. Es mucha diferencia, es mucha diferencia. Y los salarios no han acompañado de este aumento, por lo tanto, cada día se hace más complicado el poder vender a ese segmento de clientes cuatro neumáticos. Que generalmente quizás es uno de los segmentos más amplios que tenés de clientes, ¿no? Es lo que mueve verdaderamente el negocio. O sea, el negocio del neumático lo mueve ese segmento. Porque el que tiene mayor poder adquisitivo es el cliente que normalmente o cambia el vehículo antes que las gomas, o tiene más de un vehículo en uso en su casa, uno, dos, tres vehículos, entonces requiere menos del cambio de neumático. Tiene el vehículo en condiciones, por lo tanto el neumático dura más. Entonces, ese segmento alto es el que menos mueve. Estamos hablando, no sé, desde el ciudadano común que en este momento va a su trabajo, o el taxista, o el repartidor de alimentos, que tiene su camionetita. Exactamente. Y es el más complicado, lamentablemente, al momento de comprar. Claro. Y ahora con respecto a esto, bueno vos nos decías que hicieron lo posible como para estoquearse, que ahí ganaron puntos en ese sentido, pero en el caso de, ¿es todo nacional, la importación? ¿Ustedes importan algo, traen algo de afuera, o está muy complicada esa parte? Nosotros, puntualmente, el negocio nuestro se surte de neumáticos tanto nacionales como importados. La bandera nuestra, que es Yokohama, o sea, al margen de que no se debería dar marca, es un producto importado que tiene sus inconvenientes de importación, como cualquier importador, pero en menos, tiene menos problemática para importar. Por lo tanto, nosotros hemos tenido un flujo de ingreso de mercadería que no se ha cortado en ningún momento. Pero en lo que respecta a neumáticos nacionales, que también trabajamos, ahí es donde hemos visto mayor problemática. puesto de que, bueno, llevamos 5 o 6 meses con problemas sindicales en las empresas, y bueno, eso también ha llevado a que el precio de los neumáticos nacionales se eleve de una manera exponencial, sin ir más lejos. En este último mes, FATE aumentó alrededor del 15%, de una sola vez. Entonces, deja también el nicho ese que en su momento el neumático importado no lo tenía tan presente, ahora el neumático importado entra a tallar mucho más en ese segmento de neumáticos, que en su momento no era tan importante. Estamos con Daniel Moyano, él es propietario de Oeste Neumáticos, estamos hablando de la problemática justamente que hay con este producto. Vos nos decías que hiciste este esfuerzo, estuvieron estoqueándose, hoy en día el cliente puede ir y comprarlos, pero no todos están igual que vos, hay muchos que en este momento no están sabiendo de dónde sacar los neumáticos, o cómo pueden hacerlo. Vos que conocés obviamente el paño, me imagino que charlas con cada uno de ellos, ¿qué pasa? Te dicen, che, vendeme un poco a mí, o sea, ¿qué haces vos en ese sentido? Porque me imagino que también alguno te va a decir, che, mirá, no me queda, vos tenés, me podés vender. Empieza el movimiento, ¿no?, de tratar de conseguirlo de alguna u otra manera. Sí, lo bueno del rubro este, de este rubro es que la comunidad de comerciantes de neumáticos, por lo general, tiene bastante afinidad entre sí. Por lo tanto, por ahí hay neumáticos que, medidas en las que nosotros tenemos, y algún colega no tiene, y bueno, vamos haciendo algún tipo de canje. Pero sí, hay banderas, o sea, en el caso de Bristol, son los más complicados hoy día, ya venían con complicaciones de entrega, antes de esto, esto ha sido directamente lo que ha, la gota que le faltaba al vaso, ¿no? Pero venían con problemas de ingreso de mercadería, o sea, no les entregaban los embanderados de Bristol, y hoy son los más complicados. Pirelli dejó de fabricar ahora, últimamente, ha tenido problemas de entrega, pero no han estado tan complicados como los Bristol. Pero, sí, te reitero, tenemos esa afinidad como para poder ir canjeándonos algunas medidas que no tenemos. ¿Sabés que acá en Mendoza, bueno, es algo que se está pasando en otros lugares del país, con esta problemática del neumático, ya comenzó hace un par de meses atrás, que creo que hubo un inconveniente grave con respecto a los camiones, que no conseguían neumáticos, los más grandes, ¿no? Y estaba sucediendo, en algunos lugares, no sé si vos me podés llegar a decir que quizás esté pasando por acá, o quizás alguien fue a tu negocio, con el tema del alquiler para hacer las RTO, las BTB, ¿te ha caído en algún momento? ¿Alguien te ha dicho, che, me alquilás unos para ir a hacer la RTO o algo? No, verdaderamente a nosotros puntualmente no nos ha ocurrido, no hemos tenido el caso. Tampoco nos prestaríamos para ese tipo de situaciones, la verdad, porque no corresponde. Sí, no, no, obviamente. Estaríamos actuando totalmente a favor de estar fuera de la ley. Exactamente. Pero, viste que hoy en día, lamentablemente, la gente empieza a buscar la forma, o se prestan los neumáticos, y es un problema, porque después nos encontramos con un accidente, con una cuestión que... Es como decimos, la necesidad tiene cara de hereje, y bueno, en ese contexto, sí habrán, mejor, algunos colegas que toman rédito de esa situación, y dicen, bueno, ya que no los vendemos, los alquilamos. Sí, exactamente. En ciudades muy grandes, seguramente termina pasando. Sin duda que sí. Sin duda que sí. Acá, por suerte, no he tenido la oportunidad de encontrarme con una situación así. Daniel, entonces, ¿qué podemos llegar a decir? Esto por ahora, vos y quizás algunos otros comerciantes locales pueden llegar a estar tranquilos, pero, no estamos exentos a esta problemática, especialmente con los precios. Mira, aquí, hay algo que, que bueno, que uno con los años, yo llevo 30 años en el rubro, y la verdad que, hemos visto, este tipo de cosas en reiteradas ocasiones. En el año 2015, tuvimos el mismo inconveniente, de faltante de neumáticos, porque, bueno, la restricción de importación, hacía de que, no ingresara materia prima, que no ingresaran neumáticos terminados. Hoy, nos está ocurriendo algo significativamente peor, porque, sumado a esto, que ya ocurrió en el 2015, tenemos la problemática de fabricación nacional. Se nos suma otro problema también, que son las fronteras. Una problemática que la venimos acarreando hace, hace bastante tiempo, que entran neumáticos, de muy baja calidad, que no son homologados en la Argentina, por las fronteras de Paraguay. Ahora tenemos el problema de que, bueno, la gente, puede pasar a Chile, y comprar sus neumáticos allá, a un precio, significativamente inferior al nuestro. Que está prohibido hacerlo. Está prohibido, bajo ningún concepto, se debe cruzar con neumáticos desde allá, pero es una problemática, que a nosotros nos afecta en el mostrador. Sí. Algo de que las autoridades, tendrían que poner un énfasis, bastante más serio, en ese aspecto, en el control, puesto de que, la destrucción de fuentes laborales, es continua, en este rubro. Nosotros estamos vendiendo, un 50% menos, que en pre-pandemia. Entonces, nos afecta, significativamente, todo este panorama. Pero ya lo hemos visto, o sea, es algo que, se reitera, cada tantos años, tenemos la misma problemática, y, al parecer, no hay, una solución viable. Lo que sí, yo estoy convencido, de que las fábricas, van a tener que seguir produciendo. Yo creo que esto, va a tender a normalizarse, porque si no, verdaderamente, vamos a andar todos a pie. Yo soy, muy, digamos, tengo, tengo la, 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 la fe, de que esto va, esto va a mejorar, y que, y que vamos a estar, un poco mejor. Y esperemos, ¿no? Esperemos para que se, se acomode un poco. Me decías recién, que ustedes venden, el 50% menos, pre pandemia, ¿no? Sí. Viendo los precios, o sea que, estamos hablando, de que hay una facturación, de un 200% menos, aproximadamente, ¿no? Con el tema de los aumentos, con lo menos que venden, No, o sea, a lo que, yo me refiero, el 50% menos, siempre nosotros contamos, o sea, la, la venta en unidades. Claro. En unidades, no en dinero, porque si no, estaríamos fundidos. Si, no sería otra cosa. Pero bueno, están vendiendo la mitad. Nosotros estamos vendiendo la mitad, en unidades, que prepandemia. Claro. Con el aumento de parque automotor, y todo. Sí, lo que pasa es que, bueno, y todo va en función, al consumo de combustible. Si vos, hablás con los empresarios, del combustible, y te van a decir, que más o menos, ellos, están vendiendo, tal vez, no ese porcentaje, tan marcado, en la baja, pero sí, un porcentaje inferior. Sí, en este último mes, han bajado 5 o 6%, por ejemplo, de combustible. Sí, escuchaba que el 7, de todas maneras, el 7 respecto al mes anterior, va directamente relacionado con el consumo de neumático, porque si no hay consumo de combustible, no hay consumo de neumático. Totalmente. Sumado a eso, de que la gente, cada vez, estira más la vida útil del neumático, hasta tanto alguien como un ente como los de la RTO, dice, no, mira, no pasa la RTO, porque los neumáticos no están en condiciones. Pero así mismo, la gente dilata la vida útil del neumático, hasta que, bueno, no da más, y ahí sale a poner. Entonces, todo eso va retrasando la venta en el mostrado. Eso, vos decías recién que entran neumáticos que no están homologados, ¿y eso cómo se vende? ¿Lo venden en, no sé, en privado, o se vende de manera clandestina? Mira, se vende de manera clandestina por las redes sociales normalmente. Que es peligrosísimo ya de entrada, ¿no? Es peligroso. Pero hay gente que, bueno, lo que le interesa es poner un neumático nuevo, no importa cuál, ni marca, ni nada, y, bueno, se hace eco a esa situación y compra de esa manera. Sin garantía, sin la seguridad de poner un neumático que le vaya a rendir como corresponde. Claro. Daniel, muchas gracias por acercarte. No hay por qué, Kiri, bueno, nos vemos la próxima, ojalá sea por algo... Más positivo, seguro. Daniel Moyano, propietario de Oeste Neumáticos, hablando de la problemática justamente que hay con los neumáticos en todo el país.